En el marco de la maestría internacional de comunicación intercultural con enfoque de género se realiza el primer encuentro de comunicación intercultural en Popayán, Colombia. El propósito es el fortalecimiento de capacidades de profesionales para promover un proceso de comunicación intercultural que acompañe la defensa territorial, ambiental, cultural en las comunidades. ¿En qué consiste la maestría internacional? Bueno, la maestría es un espacio que hemos definido en el marco de la RUICAI para formar a educandos, a educadores e investigadores en el tema de comunicación intercultural. Para la RUICAI la comunicación intercultural no solamente es una necesidad premiante de nuestras comunidades y pueblos, sino que también es un paradigma que nos interesa desarrollar en el marco de construir una ciudadanía intercultural que reconozca el derecho de nuestros pueblos y nacionalidades. Este programa de maestría es parte de un proyecto más grande que hemos ganado, especialmente la Mautaiwasi, Huayín, Huracán, con el acompañamiento de una universidad noruega que se llama Oslo Anakershus University College. Con ellos hemos presentado a la Cooperación Noruega un proyecto que hemos logrado ganar, de hecho es el único proyecto en América Latina, es uno de 49 proyectos. Este proyecto, centrado en la RUICAI, especialmente en estas tres universidades de la RUICAI, tiene contemplado este programa de maestría, de hecho con dos cohortes, siendo este el primero. Tiene un programa de becas de doctorado, tiene un programa, un componente muy importante de investigación y tiene un componente de fortalecimiento institucional para que nuestras tres universidades puedan desarrollar dentro de ellas un programa académico en comunicación intercultural y un programa que responda y esté vinculado con la lucha, las demandas de nuestras comunidades, pueblos y nacionalidades. Me encuentro en estos momentos con la compañera Leticia Castillo, una de las compañeras que nos aporta aquí en esta dinámica de la maestría y cuál es el contenido y diferencia de esta maestría frente a las demás. Bueno, la maestría en comunicación intercultural con enfoque de género es una propuesta y es una apuesta a construir juntos lo que es el, podríamos decir, la categoría de análisis de comunicación intercultural. Vista desde tres miradas, vista desde Nicaragua, vista desde Colombia y vista desde Ecuador. Con el apoyo y el acompañamiento de Noruega, que es uno de los países fundamentales en la construcción y en el apoyo de la construcción de esta maestría. Para nosotros ha sido muy importante y es muy importante porque es un camino que vamos haciendo al andar y también es tres miradas, pero tres miradas de la cosmovisión de los pueblos de Abbeyayala. Esto significa que al final de la maestría vamos a tener categorías de análisis bien discutidas, bien consensuadas y categorías de análisis que podemos entrar en debate a nivel internacional, pero también puesta en un marco conceptual y metodológico a nivel de Abbeyayala. El encuentro se realiza como parte de la iniciativa conjunta entre el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, la Universidad Indígena Autónoma Intercultural, Guayn, la Prodiversidad Amauta Iguasi de Ecuador y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. ¿Qué será como Guayn frente a esta dinámica que se está desarrollando y en relación también a la RUCAI? Bueno, como Guayn hacemos parte de la red de universidades indígenas a nivel internacional, la RUCAI, pues por supuesto junto con la Universidad Huracán, la Mauta Huasi, el Ecuador y la Guayn, fueron las tres universidades que crean esta red. Hoy en esta red hacen parte otras universidades como las tres universidades indígenas de Bolivia, de Panamá, de México y otras que pues van en este camino con el fin de unar esfuerzos y de incidir desde nuestros procesos de formación en la política de los estados, pero también hacia adentro en cualificar nuestras dinámicas colectivas desde el criterio de la interculturalidad. Es decir, que en el marco de la RUCAI, en esa unidad de trabajo, pues se gesta la maestría en comunicación intercultural con enfoque de género y que para nosotros es muy importante porque este nos da una ruta metodológica pero también pedagógica para continuar dos maestrías más que estamos soñando operar sobre ellas como la maestría en paradigmas del buen vivir comunitario, como la maestría en docencia e investigación. En este sentido, buscamos con esta maestría de comunicación la cualificación de hombres y mujeres en la ayuda o en la cooperación de orientación en la medida en que pueden necesariamente o deben hacer parte del equipo orientador de nuestras universidades. Un saludo a todos los hermanos y hermanas indígenas de la Vyayala. Mi nombre es Ober Hernán Magín. Soy comunicador indígena, docente, investigador. Y bueno, pues primeramente me siento muy feliz, Kusiyami Kani, de estar aquí en este equipo de estudio representando al movimiento indígena de Colombia, a mi pueblo de Yanacuna en especial. Y bueno, creo que esta es una de las dinámicas que nos permite la Madre Tierra de encaminar un nuevo proceso. Me considero una persona espiritual muy afortunado porque creo que desde la misma interacción que tenemos en el tema de la espiritualidad, hoy hace que estemos en estos escenarios en un proceso histórico para los pueblos originarios. Creo que hoy nosotros no estamos aquí por casualidad, sino por mandatos de la misma dinámica de nuestros mayores espirituales, mandatos de la misma Madre Tierra. Y me siento orgulloso de estar hoy haciendo un proceso de estudio en esta maestría porque considero primero que todo que en el caso de nuestro departamento del Cauca, el CRIC es la máxima organización que representa, que ha hecho, digamos, historia en el proceso de organización. Y hoy nosotros estamos cosechando todos esos beneficios, esa lucha de nuestros mayores, muchos mayores que han muerto de todos los pueblos indígenas, Nasa, Misak, Yanacuna, todos los pueblos originarios. Y creo que hoy es un paso histórico porque el estar aquí como estudiante de la Universidad Intercultural Indígena por parte de Colombia, el estar haciendo un hermanamiento con Amauta Iguasi de Ecuador, con Huracán de Nicaragua, pues representa para nosotros caminar en una misma dinámica. Hoy estamos uniéndonos el cóndor y el águila, decimos porque nosotros somos de los Andes, Colombia, el macizo colombiano del sur, está el cóndor. Y hoy cuando vamos a Centroamérica tendremos que volar hacia allá, encontrar esa fuerza de los seres espirituales, de esos territorios, entonces para nosotros hacer comunicación intercultural representa una meta, un reto, luchar por nuestros pueblos originarios, por una verdadera comunicación. Esa experiencia de la comunicación desde la Huracán. Desde nuestra Universidad Comunitaria Intercultural, Huracán, hemos promovido desde diferentes espacios la comunicación intercultural, tratando de visibilizar los diferentes pueblos indígenas de nuestras localidades, tratando de dar los diferentes espacios que se merecen para divulgar sus saberes, experiencias y conocimientos desde nuestros pueblos indígenas que existen en nuestro Nicaragua. ¿Cómo le ha parecido la dinámica que se ha desarrollado en este proceso de formación aquí, entre estos días en Colombia? Considero que más que una experiencia ha sido un intercambio enriquecedor entre las culturas de nuestros hermanos de Colombia, de nuestros hermanos de Ecuador y que sin duda alguna ha sido una experiencia rica en conocimiento, en intercambio, porque hemos podido conocer sus culturas, sus tradiciones y muchas cosas que quizás ignorábamos y que para nosotros es muy enriquecedor poder haber obtenido estos conocimientos y tratar de llevarlos a la práctica desde nuestras propias nacionalidades, pero sí siempre en el marco del respeto, porque la interculturalidad no es más que el respeto a las diferencias que nos hacen fuerte como pueblos indígenas. Bueno, estamos en este proceso de comunicación continental, hoy generando para fortalecer los lazos de unidad de los pueblos originarios. ¿Cómo te has sentido y cuál es la percepción que tienes como estudiante sobre esta maestría? Bueno, yo muy contenta de estar en este primer encuentro de la maestría, yo vine con un objetivo de poder conocer otras experiencias, adquirir conocimientos y a la vez poner en práctica todo esto para que se convierta en sabiduría. Muy contenta de tener esos conocimientos, esas experiencias de Colombia, de Huracán, cuál ha sido el proceso, las luchas que han venido haciendo como organización, cuál ha sido la lucha para poder crear esta institución académica que es la HUAIN. Y desde estos espacios, desde estas instituciones, nosotros también como Universidad Amauta Iguasi hemos creado estos espacios, creo yo que son muy importantes, para poder poner en debate nuestros temas de lucha, como territorio, agua, educación, políticas, formas de organización y qué mejor hacer desde nosotros, ¿no? Y se dan esos espacios para nosotros irnos preparando, ir adquiriendo estas experiencias, estos conocimientos y sabidurías para ir a replicar en nuestras instituciones, en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones, este primer encuentro ha sido muy fructífero y yo creo que si continuamos de esta manera hasta el último vamos a tener unos resultados muy buenos y nos darán unos productos bastantes buenos también para seguir adelante con nuestras instituciones educativas. ¡Suscríbete al canal!